Yo estoy embarazada. ¿Qué quieres hacer? No lo pienso tener. Mañana. Doctor, ¿usted sí nos puede ayudar? Mire que yo hago lo que usted me pida. ¿Qué será? Me muero de ganas de hacerte el amor. ¡Ay! Ay, no, pero... Ese hombre te está manipulando en mi contra. Haz tu vida, que yo voy a hacer la mía. ¡Ayuda! Usted y yo sabemos perfectamente por qué está haciendo todo esto. Para meter en mi cargo a su amante. ¿Está preparado para otro escándalo? Ana de Nadie. Mañana, 9 y 30 de la noche. Hola, mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su doble novela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que... Pedro habla con Violeta y le dice te necesito Violeta. Luego Violeta le responde lo que tú necesitas es una bolsa. Después Pedro le da la noticia de que le robaron la plata. Es así que Pedro le dice a Violeta me bueno de ganas por hacerte el amor. En ese momento Pedro coge a Violeta y se caen pegándose Violeta en la cabeza. Es así que Pedro muy desesperado pide ayuda. Por otro lado Emma le da la noticia a su amigo que está embrazada. Luego le pregunta a Emma y qué quieres hacer. Luego Emma llorando le responde no quiero tenerlo. Por otro lado Florencia junto a su novia están a punto de hacer un contenido para adulto. Pero no están seguros de que su amiga lo haga o no. Por otro lado Jimena intenta pedirle ayuda a una persona y le dice doctor usted si nos puede ayudar. Mire que yo hago lo que me pida. Luego el doctor le pregunta lo que sea. Es así que en ese momento el doctor intenta abusar sexualmente de Jimena. Pero cuando Jimena escucha a personas que están entrando a la oficina sale corriendo y Adelaida se da cuenta de eso. Por otro lado Dolores la mamá de Ana se comunica con el doctor Matallana y le dice. Señor Matallana quiero saber si es posible reunirnos en persona este fin de semana. Quiero tratar de un asunto muy delicado. Por otro lado después que Adelaida le cuenta a Horacio lo que vio sobre Jimena. Horacio habla con el doctor y le dice voy a tener que pedirte tu carta de renuncia. Luego el doctor le dice usted y yo sabemos que por qué está haciendo esto. Luego Horacio pregunta por qué para poner en mi cargo a su amante. ¿Está preparado para otro escándalo? Al final Horacio se comunica con Ana y le dice ese hombre te está manipulando en mi contra. Luego Ana le responde haz tu vida que yo hago la mía. Bueno mi gente esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.